... No, estamos al aire. Amigos de BPI TV, completamente en vivo hacemos este presente contacto desde la cachucha universitaria. Y el día de hoy, como han sido los pronunciamientos que se han venido dando durante todas las semanas, se está realizando el Congreso Nacional de Juventudes. Ya las distintas agrupaciones estudiantiles de varios estados del país han llegado hasta acá, hasta Caracas, para realizar la propuesta. Y justamente vamos a conversar con Ilef Silva, en primer lugar, diputado e integrante de la Juventud de Acción Democrática. En primer lugar, explicarle a la gente cuál es la motivación de este Congreso Nacional de Juventud y en qué va a derivar. En primer lugar, ¿qué va a derivar las decisiones o los pronunciamientos que alcancen? Bueno, muy sencillo. Hoy la Juventud Venezolana está dando un plazo al frente porque ya estamos cansados del régimen de Nicolás Maduro. Estamos cansados que nuestros hermanos, nuestros familiares tengan que salir huyendo por las fronteras de nuestro país. Estamos cansados de ver a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestras novias, pasar horas y horas en filas para comprar comida y no poder hacerlo. Estamos cansados de ver cómo se mueren niños en los hospitales. Estamos cansados de ver cómo han arruinado nuestro país. Aquí la Juventud Venezolana dice presente el día de hoy y más allá de los partidos políticos, más allá del movimiento estudiantil, más allá de los sectores que representamos. Toda la Juventud Venezolana estamos unidos en una sola voz. El cambio. ¿El cambio para qué? ¿Para salir nada más de Nicolás Maduro? Sí, pero también para reconstruir el país. Aquí está en la cara de estos jóvenes que han estado organizando esto. Hilda Rubí, Ernesto Rodríguez, Rafael Arrequesen, Paulo Méndez, Lustay Franco. Todos estos jóvenes echándole un camión desde hace un mes para parir esta idea. Esta idea que se está dando hoy a conocer, que es el Congreso Nacional de Juventudes. Que es el Congreso Nacional de Juventudes, el espacio para que empezamos a reconstruir el país. Nosotros vamos a salir hoy de aquí con una ruta de hoja clara y vamos a salir a la calle de forma pacífica. Y vamos a salir, y le hicimos al gobierno que nos quiten las tanquetas. Yo no sé, están gastando real en gasolina, están gastando real en movilización y en logística para los soldados. Aquí nosotros no vamos a estar armando ninguna protesta hoy. Pero estén pendientes al tanto, porque las protestas vamos a estar es casa por casa, convenciendo al que todavía no está convencido. Desde el exterior, también con nuestros jóvenes que se fueron organizándonos. Hoy vamos a estar acá y vamos a seguir en la calle. Este es el inicio del Congreso Nacional de Juventudes. Este es un congreso que va más allá de los partidos políticos, de los colores políticos. También nos acompaña, por ejemplo, gente del MDT, que es la fuerza de Miguel Rodríguez Torres, que viene a la disidencia del chavismo. Grupos de chavistas también nos acompañan, funcionarios públicos, la juventud de las universidades. Hoy le queremos dar un mensaje claro al país. Nosotros no nos rendimos. Nosotros vamos a estar en este país y vamos a seguir luchando por él. Nicolás Maduro, no nos vamos a ir. Aquí estamos, dando la cara por el país y seguiremos en la calle. En palabras de Lev Silva, también se encuentra Pablo Méndez, que se encuentra acá, que es de Nubipa, de la juventud de Nubipa. ¿Cómo concebir, en primer lugar, este Congreso Nacional de Juventudes en el entendido, en materializar las ideas que desde allí, desde que acá se puedan desprender, cómo volver a encarnar esa esperanza que ustedes llaman a la sociedad, que ya no cree en los partidos políticos, que ya no cree en las instituciones, para que vuelva a salir a las calles y presionar por ese cambio que ustedes están buscando? Bueno, definitivamente este espacio reivindica y legitima la lucha de la sociedad venezolana, pero especial de los jóvenes, los que hemos sido más afectados en esta crisis económica, política y social que estamos viviendo. Por eso estamos aquí, en la cachucha de la universidad universitaria, 19 de abril, en un espacio histórico, en un día histórico, en un debate profundo, porque la juventud hoy se reúne aquí para debatir el proyecto y el programa de reconstrucción nacional. La juventud está reunida hoy aquí para definir y sellar un pacto generacional en función de nuestra plataforma de lucha, una plataforma de lucha que va más allá de las fuerzas partidistas, una plataforma de lucha que está siendo asumida por todos los sectores juveniles del país, representaciones de los gremios, representaciones de las organizaciones no gubernamentales, representaciones de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, de las mujeres, de los indígenas y de todos los espacios. Y que se escuche bien, tenemos claro que estamos en un proceso de cambio político y vamos a entrar en un proceso de transición y vamos a comenzar a construir la nueva Venezuela. Por eso hoy reivindicamos que la lucha de la juventud es con propuesta, es con sentido, es con debate, que va más allá de una simple consigna y se centra en una propuesta y en el involucramiento genuino y verdadero con toda nuestra pasión para rescatar a Venezuela, para conducirla hacia la transformación y el cambio que necesita. Te invitamos a ti que aún no te hayas incorporado a la cachucha universitaria, que vengas a este lugar seis horas de debate continuo, nutrido, con propuestas que se vienen desarrollando desde los estados. Necesitamos que te involucres, es importante, el país no necesita que tú legitimes este espacio con tu presencia, con tu participación y con tus aportes. Recuerden, 19 de abril, hoy, aquí en la cachucha universitaria, te esperamos. Bien, palabra de Pablo Méndez, también se encuentra acá, Hilda Rubio. En primer lugar, ustedes, más allá de los pronunciamientos, que pueden ser pronunciamientos de carácter político o de visión de país, ustedes después se van a agrupar en mesas de trabajo para realizar un acta constitutiva. ¿Cuál es la metodología de trabajo para que quede, de alguna manera, constancia de todas las ideas y todas las propuestas de los distintos sectores juveniles que están acá? Sí, mira, principalmente, este debate empezó hace un mes, donde todos los estados se articularon en mesas de debates previas, donde hoy van a traer unos planteamientos. Aquí no solamente se trata de hacer un acto simbólico, sino verdaderamente debatir. Hoy el gran ausente de este debate es el PSUV, que no tuvo los cojones para venir acá a debatir con los ciudadanos de a pie. Ciudadanos de pie, porque el día de hoy yo hablo como una joven médico. Una joven médico que se preocupa tanto por los intereses de la juventud venezolana y por los de la adulto mayor. El día de hoy vamos a dar unos anuncios importantes, qué va a hacer la juventud venezolana de cara al gran conflicto que estamos viviendo. Nosotros buscamos la transformación y el cambio político de Venezuela. Hoy vamos a dar el debate de qué va a hacer la juventud de cara a estas elecciones adelantadas el 20 de mayo. ¿Qué piensa la juventud frente a esta sentencia del TSJ en el exilio? Hoy vamos a debatir cuál es la postura de la juventud frente a esta gran crisis y cómo podemos solucionarla. Es por eso que hacemos el llamado a todos los sectores que aún no se han incluido, porque tienen algunas dudas que acudan acá a la cachucha universitaria. Un espacio democrático, así como han hecho generaciones pasadas, la del 28, la del 2016. Todas las generaciones que han pasado por esta universidad. Hoy debatimos y le anunciamos al país que la juventud exige cambio político ya para Venezuela. Como médico cirujano estuviste en la protesta nacional de los hospitales. ¿Hay real articulación para aglutinar las deficiencias sociales que actualmente tiene Venezuela y convertirla en un motor de cambio? Totalmente. De hecho, aquí va a venir un representante, el compañero Carlos Prosperi, a hablar por el SOMIR, quien es la asociación que agrupa a los médicos residentes internos del país. Están representantes de Fede Cámara, están representantes de Defensores de Derechos Humanos, están representantes profesorales jóvenes de la FAPUT, están los estudiantes, están los jóvenes de los partidos, están los sindicatos, están los discapacitados, están los atletas, están los compañeros de la resistencia. Hoy se demuestra que Venezuela a nivel juventud está organizada y constituye una unidad perfecta, una unidad que garantiza que va a luchar en cualquier espacio, sea en la calle, sea en auditorio, en donde sea. Vamos a continuar debatiendo verdaderamente la transformación política que Venezuela requiere y exige inmediatamente. Si habla de protesta de acciones de calle, ¿cómo la van a diseñar para no repetir o reeditar lo ocurrido en el año 2017 que acabó con 100 jóvenes venezolanos porque todos eran jóvenes? Es importante decir que protestar no solamente es llenar calles de gente, protestar es lo que estamos haciendo, lo que se hizo hace dos días en los hospitales, lo que protesta la gente en la calle porque no tiene agua, porque no tiene luz, porque no tiene comida, porque no tiene efectivo. Esto que se está haciendo hoy es un debate, es una protesta, es una expresión ciudadana donde la juventud quiere debatir verdaderamente. Así que nosotros no podemos seguir como venezolanos pensando que es que estamos flojos en la calle. No, señores, aquí nos estamos urbanizando. Y la juventud es fundamental y es la punta de lanza para lograr el cambio que Venezuela requiere. ¿Qué viene después del día de hoy? El día de hoy, bueno, el día de mañana ya empezamos a recorrer los barrios, empezamos a recorrer los municipios, las camioneticas, el casa por casa, porque aquí esto no termina hoy. Esto apenas es el inicio donde la juventud venezolana encamina el ruto del cambio en Venezuela. Bien, palabras de Hilda Rubí, también Pablo Méndez e Iflet Silva. A todos de la juventud, de diferentes organizaciones políticas y también de diferentes organizaciones estudiantiles que están acá en la Cachucha Universitaria. Vean ustedes con las imágenes de nuestro compañero, nuestro camarógrafo, Simón Falcón, cómo poco a poco se va de alguna manera llenando este auditorio, esta Cachucha Universitaria, como parte de las distintas expresiones de los distintos partidos políticos que se encuentran acá, llegando a la Cachucha Universitaria. Cómo parte de todo el aglutinamiento de los esfuerzos juveniles. También se encuentran, vean ustedes, cómo las distintas expresiones juveniles, más allá de los partidos políticos, es el sector juvenil que se encuentra acá representado. Vamos también a conversar con César Mogollón, quien es representante del sector del chavismo disidente dentro del movimiento que lidera Miguel Rodríguez Torres, movimiento desafío de todos, que también se encuentra acá. Dicen que el gran ausente es el PSUV, ustedes se distanciaron del PSUV, están acá algunos sectores que todavía creen en la política de Nicolás Maduro. Dicen que ustedes son de oposición. ¿Realmente son de oposición? ¿A qué se oponen ustedes? Nosotros nos oponemos a un sistema de gobierno que perdió toda la característica democrática que obviamente existía. Nos oponemos a un gobierno que le ha robado el futuro a la juventud venezolana y le ha puesto en la pared a la frontera de salir de este país. Nos oponemos a un sistema de gobierno que no garantiza que nuestro salario de los trabajadores y los jóvenes trabajadores sean dignificados y que tengan la capacidad de tener un mejor futuro. Nos oponemos a un sistema de gobierno que cada día nuestra voz, cuando la expresamos y expresamos nuestro malestar general ante un gobierno, es reprimida. Nosotros nos oponemos ante un sistema que le ha robado el sueño y la esperanza de construir un futuro mejor en Venezuela. Eso es lo que nos oponemos. Nos oponemos a que sigan destruyendo el país, a que la delincuencia organizada de este país, en todos los modelos que lo han tenido organizado este gobierno, no siga atacando y no siga matando a nuestros muchachos. Pero también nos oponemos a la miseria, al hambre, a la escasez, a la necesidad de empleos dignos para nuestros jóvenes. Nos oponemos a que sigamos saliendo los jóvenes de este país. ¿Por qué? Por la excusa de que no tenemos nada, no tenemos futuro, no tenemos capacidad de poder levantar a nuestra familia día a día. Nos oponemos a que nuestros estudiantes universitarios hoy estén padeciendo la exerción universitaria, no por lo costoso de la universidad, sino porque tienen dos opciones, o salir del país o terminar sus estudios. Y la mayoría han terminado por salir del país. Luego de esta posición que ustedes han tomado, han sido perseguidos, ¿qué ha sucedido con ustedes? Y también, ¿cómo era el manejo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela? Ustedes vienen de allí. ¿Cómo es militar dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela? Para que nuestra audiencia sepa cómo es el manejo político dentro del gobierno. Yo fui coordinador de formación política ideológica del partido, en la juventud del partido en Aragua. Y obviamente en nuestra organización, donde yo militaba, existía el tema de que cuando tú criticabas, tenía que hacer lo interno, pero nunca se hacían reuniones internas para criticar y corregir lo que teníamos que corregir. Y cuando lo hacíamos público, ya éramos traidores, o nos segregaban el espacio. Pero también hay que dejar claro que es un partido de pana, de amigo, no un partido de cuadro, no un partido de gente consciente, clara y formada, sino que es un partido que, bueno, lo que le jalan a Diosdado, estamos con Diosdado y todos son militantes del partido. Pero los que están con Nicolás ahora son de Somo Venezuela. Ah, bueno, eso es una realidad. Pero entonces, aparte de eso, la construcción política de quienes fuimos fundadores de ese partido se desvió. Yo todavía me sorprendo de ver jóvenes que creen que el PSU es la estrella de la construcción de la Internacional Socialista o de la condición de construir un mejor país en Venezuela. No vale. La juventud del PSU es una referencia como Héctor Rodríguez, imagínate, ya no es parte de la juventud. Y hay jóvenes tan valiosos en esa estructura que están siendo pisoteados, que los segregan, pero aparte de eso, reivindican una lucha como un programa de la chamba juvenil, que en vez de contextualizar la realidad histórica, porque primero, la palabra chamba no es nuestra, eso es una vaina descolonizada. Pero aparte de eso, el trabajo del muchacho del chamba juvenil es para barrer las calles, es para cuidar las colas, nosotros no creemos en eso. Particularmente el PSU se caracterizó en un principio por ser una estructura amplia, democrática, de todas las corrientes filosóficas, políticas de la izquierda, y terminó siendo una corriente de un grupo y de los que tenían más plata y preventa. Eso es la realidad. Y hay fracturas dentro del chavismo, hay quienes dicen que hay fracturas dentro del chavismo. Tú que estuviste allí, que conoces, puedes determinar si hay o no y cuáles serían esas fracturas que ustedes ven. Para el país no es un secreto que existen corrientes internas dentro del PSU. Hay grupos que se acompañan de Diosdado, hay grupos que se acompañan de Aristóbulo, hay grupos que son de Cilia, y tanto fue la fractura que fue evidente que por última opción decidieron fue construir un partido que se llama Somo Venezuela. Para aquellos que estaban alérgicos, haciendo crítica al PSU, bueno, los que actarán Somo Venezuela con una preventa. Eso es una realidad, eso no hay que demostrarlo, ahí está, ahí se está viendo. Aparte de eso, nosotros igualito lo hemos hecho, eso es claro, o sea, nosotros no estamos negados a debatir con ellos, porque venimos de ahí. Nosotros estamos llamando a que se incorporen a este debate también, pero que obviamente entiendan y comprendan que la necesidad histórica de este país, más allá de las concepciones ideológicas y los conceptos y los preceptos ideológicos que acompañamos, es la necesidad de que recuperemos a este país, eso es lo principal. Aparte de eso, nosotros también creemos, y lo decimos, desde el PSU, en una cinco líneas estratégicas que dejó Chávez de paso, en la tercera línea estratégica establecida, ponernos al lado de la lucha del pueblo. Y hoy en día, nosotros obviamente hemos visto un gobierno, como en el año 2014, y en el 2017, en el nacionalismo, en el programa político, si obviamente irrumpieron todo su modelo político. ¿Ustedes ven oportunidades reales de salir del presidente Nicolás Maduro por la vida democrática? ¿Ven reales posibilidades de lograr eso? Claro, esa es la única forma. Nosotros no estamos convocando, a pesar de que sabemos que afuera de la UCB, hay todos los organismos de inteligencia, policiales, de seguridad, para amedrentar y para mantener un psicoterror. Nosotros no tenemos temor. ¿Qué más temor, por ejemplo, nuestra compañera Zahirán, que fue detenida en el 2014, y está aquí presente? Para mí es un valor increíble. ¿Qué más temor que tener una doctora, graduada de la UCB, que ha estado en las luchas protestatarias, que está presente? ¿Qué más valor que tener un dirigente de NUIPA, que es un partido cristiano, y que agarraron y dieron, bueno, ya basta. O sea, nosotros vamos a orar, pero también vamos a accionar. Y aquí están presentes. O sea, nosotros no tenemos temor. Nosotros lo que hacemos es un llamado a la gente venezolana, que motiven a la esperanza. Pero también le exigimos a este gobierno, que si supuestamente quiere un diálogo, que el diálogo no sea puertas cerradas, que el diálogo no sea con cuatro personas. Aquí está la juventud para dialogar, pero para buscar soluciones al problema de este país. Pero aparte de eso, para exigir algunas condiciones. Por ejemplo, la libertad de todos los presos políticos, incluyendo a nuestro general Miguel Rodríguez Torres, Leopoldo López, muchos jóvenes que están detenidos actualmente. Nosotros exigimos que este gobierno actualmente deje de perseguir, de atacar. Nosotros anoche, y obviamente lo podíamos decir, de algún modo, cuando me preguntaba que si hemos sido perseguidos o no, compañero, yo fui despedido de mis funciones como funcionario del Ministerio de las Comunas. Sí, me retiraron el sueldo y hasta ahora no me han dicho cuál es mi condición laboral. Pero no me preocupé por eso, porque el salario del Ministerio de las Comunas no me alcanza ni siquiera para comprar un paquete de harina pan. Preferí dedicarme a esto, a construir con la gente, a trabajar por los jóvenes, a levantar la nación. Aún si me falta el salario, bueno, ahí veremos dónde sacamos. Pero lo importante es levantar esta nación, sacrificarnos hasta lo último, para que nosotros podamos ver el cambio de modelo democráticamente. ¿Qué le exigen ustedes al Frente Amplio? ¿A quiénes dicen que el Frente Amplio no ha sido muy impulsivo o que no ha hecho propuestas concretas, claras, que la gente vea las acciones de realmente el Frente Amplio? Mira, nosotros reivindicamos todo método de lucha para salir de Nicolás. Todo, todo, todo lo que sea. Muy amplio, estamos convocando a todos los sectores, los que militan ahí, nosotros en nuestro movimiento tenemos a nuestros compañeros y nosotros estamos llamando, bueno, a la incorporación de ese Frente. Ahora, ¿qué le pedimos a los dirigentes nacionales? Que se pongan de acuerdo, que por el país se pongan de acuerdo, que mueran los intereses y luego personales y que pongamos los intereses y pongamos a Venezuela por encima. César Mogollón, quien forma parte del chavismo disidente, del movimiento desafío de todos, que lidera Miguel Rodríguez Torres, que como ustedes saben, fue detenido luego de su participación dentro de una actividad de mujeres, fue detenido por el SEBINI, ya se conoce que está en el interior del país, en una de las prisiones del interior del país, mientras tanto se está realizando este Congreso Nacional de Juventud de Instancia, que como ya ustedes escucharon con las distintas expresiones que se mantienen acá, van a ser propuestas de países, de cómo la juventud concibe el país, esas propuestas van a ser sistematizadas, han venido con unas reuniones previas, asambleas que se han venido realizando en cada uno de los estados, también han denunciado que la llegada de muchos de sus dirigentes hasta la ciudad capital ha sido complicada por el tema de los organismos de seguridad a las entradas de Caracas, ya veíamos el reporte de nuestro compañero Andrés Fornerino, que hacía referencia de cómo se mantienen de alguna manera militarizadas las entradas de la Universidad Central de Venezuela, espacio donde nosotros nos encontramos acá, ya esperando, ya en breve el inicio de este Congreso Nacional de Juventudes en el marco de esta fecha histórica para Venezuela, 19 de abril de 1810, firma del Acta de Independencia, ellos aseguran que este es un elemento simbólico, importante para ir retomando lo que debería ser las luchas que se han venido dando, no con la concepción que de alguna manera se tuvo en el año 2017 con todas las protestas de carácter antiguernamental que dio con la muerte de más de 100 jóvenes venezolanos en medio de lo que fueron las intensas protestas en contra de las políticas de Nicolás Maduro, también están rechazando el evento electoral tal y como está concebido para el próximo 20 de mayo y ellos aseguran que justamente parte de esa propuesta, más allá del rechazo que ellos tienen a estas elecciones que ellos aseguran no son competitivas, no son transparentes, debido a todo el cuestionamiento que se tiene con la confiabilidad y la fiabilidad que debería tener el Consejo Nacional Electoral dentro de toda la dinámica política nacional, van a ser propuestas claras para ir acompañando la presión internacional con presión interna y también ir retomando de alguna manera todo lo que debería ser una agenda de calle importante que no dé con la muerte de jóvenes pero que sí logre presionar de alguna manera para buscar mejores condiciones. También hacen exigencias claras a los líderes políticos de Venezuela a que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo en relación a la escogencia de una ruta clara, de una política clara y también de un liderazgo que dé no solamente con una candidatura electoral, sino que dé con una organización, un diseño de políticas claras, de ruta clara, de estructura clara hacia una real presión que logre aglutinar y rescatar la esperanza y la confianza que también se tiene de la población venezolana a los partidos políticos. Volver a rescatar nuevamente esa senda de confiabilidad a la palabra de los diferentes líderes y organizaciones de política. Nosotros vamos a estar bien atentos al desarrollo de este Congreso Nacional de Juventud. Mientras tanto, los invitamos a que estén bien pendientes de nuestra programación y vamos a estar realizando un nuevo contacto cuando se esté generando más información. y vamos a estar bien atentos al desarrollo de este Congreso Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!